Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. El consumo habitual de carne está asociado con las exacerbaciones de la colitis ulcerosa. Durante la Digestive Disease Week 2023, se presentó un análisis de datos del estudio PREDICT, el cual sugiere que el consumo habitual de carne está asociado con exacerbaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal. Durante la realización de dicho estudio, se observó la dieta habitual de pacientes con este trastorno inflamatorio por un periodo de dos a tres meses, y posteriormente se realizó el seguimiento de los participantes durante dos años mediante un cuestionario para conocer el tiempo transcurrido hasta la aparición de la primera exacerbación de la enfermedad y su gravedad. El consumo habitual de carne se vinculó con un aumento en el riesgo de presentar exacerbaciones severas en pacientes con colitis ulcerosa, definidas como el incremento de los síntomas en asociación con la elevación de la proteína C reactiva y de la calprotectina fecal. Aunado a un cambio en el tratamiento. Asimismo, se encontró que los pacientes con colitis ulcerosa y con un consumo de carne en el cuartil superior presentaron el doble de riesgo de exacerbaciones severas en comparación con los pacientes con un consumo de carne en el cuartil inferior. Cabe señalar que los nuevos datos concuerdan con una asociación descrita previamente e indican que la reducción en el consumo de carne podría ayudar a disminuir el riesgo de exacerbaciones en estos pacientes. Por su parte, PREDICT está diseñado para evaluar la posible contribución de la ingesta de proteínas animales, fibra dietética, ácidos grasos, poliinsaturados, N6, entre otros, con las exacerbaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal y se tiene la hipótesis de que esta relación se vincula con la alteración de la microbiota intestinal producida por dichos alimentos. Esto fue Notimed. En Conectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.